Menos del 5% de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública pudieran darse de baja para este 29 de octubre por no pasar el examen de control, confianza y caridad, manifestó Alonso Ulises Méndez Manuel Gómez. El próximo 29 de octubre, todas las corporaciones policíacas tendrán que dar de baja a los agentes que no hayan pasado los exámenes del C3. En el caso de la PESP, el director de dicha policía dijo que esperará resultados y tiempos para saber cuántos elementos pudieran ser dados de baja. Todavía no se tiene un número establecido en general, ¿no? Tenemos evaluado al 100% del personal, es obvio, al menos por lo que me toca a mí en la Policía Estatal, y faltan que lleguen los últimos resultados. Y hay una gente que se está revaluando, entonces en base a eso podremos dar algún número en particular. Pero te pudiera comentar que en caso de la Policía Estatal, pues tendríamos alrededor de menos de un 5% del total de la población policial, ¿no? Para el dirigente de la PESP, este número menor al 5% es relativamente pequeño, por lo que no espera que haya grandes afectaciones. A esto se le suma una nueva generación que se forma en la Academia de Policía, quienes a futuro vendrían a suplir a los elementos que se puedan dar de baja. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.